Hola, mi nombre es José Hernández y vamos a revisar la reseña de este libro de animales a dioses. En este caso estoy en otra localidad, no en la sala de clases, por lo tanto, va a haber un cambio de la iluminación, como pueden notar. Voy a continuar con el análisis de animales a dioses por Yuval Noah Hariri, el cual quedé en la parte número 3, la unificación de la humanidad. Vemos que Yuval Noah Hariri es un autor que se ha dedicado a hacer una especie de historia universal, breve y específicamente para los temas que son desarrollados de manera novedosa. Este libro ha causado mucho impacto, ha sido muy referenciado desde el año 2003 o 2015 en el que salió, y ha significado un cambio en la forma de ver la historia para las nuevas generaciones de historiadores. Los que hemos estudiado historia, sabemos que siempre surgen autores muy novedosos con respecto a la forma de escribir la historia y por eso mismo he querido leerlo para tratar de conocer mejor a este autor. Este autor aborda varios temas, entre medio, la mayoría de los temas que están abordados en la parte 1 y la parte 2 están reseñados en el primer vídeo que hice, por lo tanto ahora vamos a pasar directamente a la tercera parte. En la tercera parte, titulada La unificación de la humanidad, comenzamos con el capítulo número 9. El capítulo número 9 se llama La flecha de la historia. Este capítulo 9 es un capítulo en el que él plantea que la mayoría de los conceptos que nosotros tenemos son ficciones, y como son ficciones no son realidad, entonces hay conceptos que para nosotros son piedras fundamentales de nuestra civilización y eso no quiere decir que sigan siendo falsas, no quiere decir que sean irreales. Que sea un concepto, una ficción significa que es una construcción elaborada para cumplir una función dentro de la cultura. Y ahí es donde Hariri entra y empieza a indicarnos que esas construcciones no se tienen que tomar como una verdad absoluta, ya que el tiempo de la verdad absoluta ha desaparecido, y por lo tanto se debe considerar como una ficción, tal cual es. Y una de estas ficciones es una serie de funciones que tiene lo que se llama cultura. Para él cultura es una red de instintos artificiales. Y esos instintos artificiales, esa red de instintos artificiales que se van manifestando a través de ficciones, se llama cultura, y a veces esa cultura está compuesta de ficciones que son contradictorias entre sí. Entonces en este capítulo va a abordar ese tema, va a abordar de las contradicciones que van generando los cambios en la cultura. Porque la cultura no es estática, la cultura va cambiando. Y ese cambio que sufren las culturas se debe a que hay ficciones que se ponen entre sí, que se contradicen. Y cuando una contradicción es superada, cuando la cultura se modifica de tal manera que las contradicciones son modificadas, entonces la cultura avanza. Si la contraposición de las culturas, la contraposición de las ficciones no se supera, la cultura se estanca. Es ahí lo que va diferenciando que una cultura avance y otra no. Entonces él va planteando ejemplos de cultura y de ficciones que se contraponen entre medio. Una de esas ficciones fue la que actualmente él considera que es la contraposición entre libertad y la igualdad. Porque él indica que son contradictorias, la libertad y la igualdad. Ya sea en el sentido de que si somos libres y si somos individuales, somos libres o puede haber igualdad dentro de la libertad. Si uno quiere lograr la igualdad humana, puede lograrlo suponiendo que es todo libre. Porque si es todo libre, termina habiendo una desigualdad. Y la desigualdad se contrapondría con la búsqueda de la igualdad. A su vez, la búsqueda de la igualdad se contrapondría con la búsqueda de la libertad. Porque en el rol de igualador se tiene que modificar las formas para que sean iguales. Entonces ahí está el punto. Él dice que en esta contradicción que se nota tanto en la economía como en la política como en la cultura misma, hay una contradicción actual, que es la de la igualdad con la libertad. Y es así como luego de un largo avance con respecto a las culturas, él termina en ese capítulo. El siguiente capítulo que aborda es el olor del dinero. Aquí Yuval Noah Hariri, creo que le agrada mejor Noah Hariri. Él Noah Hariri va mostrando cuál es el origen del dinero. Qué significa dinero. Qué hace que una cosa sea dinero y que otras cosas no sean dinero. Y cómo se origina el dinero. Entonces eso es lo que va abordando aquí en este capítulo, en el capítulo 10. Y es un capítulo interesante, pero es algo superficial. Él aborda los símbolos, qué simboliza, qué es semánticamente el dinero y qué significa. Cuál es su tangibilidad versus intangibilidad. Su necesidad de que exista la ficción. Él indica la necesidad de que haya confianza en que el dinero va a ser tomado por otras personas como tal. O sea, para él es súper importante, para la gente, para crear la ficción del dinero es necesario que la gente, toda la gente crea en el dinero. En la ficción del dinero. Que toda la gente crea que ese papel representa un billete. Que toda la gente crea que ese trozo de metal representa una moneda. O que esa concha de, no sé, de caracol es una moneda. De ese trozo de chocolate, que ese palo con marcas es una moneda de intercambio. Entonces le explica que estas ficciones son las que van creando el dinero. Y así van surgiendo la ficción como origen de las cosas que ya son simbólicas y que son parte de nuestra cultura. Noah Harari también, en el capítulo 11, va a abordar la ficción del imperio. ¿Qué es? ¿Qué es un imperio? ¿Qué representa un imperio para la gente? ¿Qué representa un imperio en la historia? Entonces él lo coloca dentro del concepto de imperio como una ficción que incluso se contrapone con las actuales visiones de la autodeterminación. En algún momento la gente era parte de un imperio que promovía la autodeterminación. Como en el caso de Inglaterra, de las colonias norteamericanas, las colonias francesas. Países que promovían a través de la ONU la autodeterminación y al mismo tiempo era un imperio que sometía a una cultura. Entonces él va indicando también que el imperio no solamente se limita a lo político. También puede ser alguna cosa simbólica, un imperio de algo simbólico, un imperio de la ideología. ¿Y qué tipo de imperios seríamos nosotros, los occidentales? Él es de Israel, pero como Israel vio una forma de vida occidental, Entonces considera que el imperio también puede ser un imperio cultural. Y ese imperio es el que nosotros estaríamos enfrentando frente al otro imperio que, por ejemplo, podría ser el mundo musulmán. Él también entrega una idea de un ciclo de imperio, un ciclo imperial. Y ese ciclo imperial lo que él nos explica es que los imperios tienen una forma cíclica de surgir. Y que van atravesando el tiempo y se van encontrando con dificultades. La forma en que van superando las dificultades es a través de la adaptación. Por ejemplo, acá está el cuadro en el que él hace una comparativa entre las fases del imperio romano, del islam y del imperialismo europeo. Y en todas terminas de la idea de que la cultura imperial desarrollándose y prosperándose. Y lirios y galos en la cultura romana y púnicos continúan desarrollando su cultura romana adoptada. Egipcios, iraníes y bereberes continúan desarrollando su cultura musulmana adoptada. Indios, chinos y abricanos continúan desarrollando su cultura occidental adoptada. Adoptada en todos los casos. Entonces, ¿qué sucede? Que para él los imperios no son cosas rígidas sino que se van transformando. Para poder sobrevivir es necesario que se vayan transformando. Entonces, él lo que va a juntar finalmente es que en la modernidad va a haber una unión entre imperio y el dinero. Entre el imperialismo y el capitalismo. Ahora, faltaría una ficción que es la de la religión. Esa la va a abordar en el capítulo número 12. En este capítulo de la ley de la religión, Noa Harari, muestra cómo la religión es una ficción de control social, manipulación social y de estructuración de identidades estatales y nacionales. Y por lo tanto, es un instrumento para gobernar. El politeísmo, bueno, él va abordando desde el inicio de la religión, desde los inicios tribales y va pasando por el politeísmo, por los espiritismo, que tiene un nombre eso, animismo, por los monoteísmos. Entonces, él va viajando a través de eso y se va dando cuenta de, bueno, va haciendo notar que hay grandes diferencias entre ser politeísta y monoteísta. Más allá de la obvia, que es creer en muchos dioses y creer en un dios. Porque para el politeísmo y las culturas que fueron politeístas, hay una mayor apertura cultural a recibir otras culturas, otras religiones. Mientras que el monoteísmo es cerrado, es exclusivista, es segregacionista, es discriminador. El politeísmo es más liberal y tolerante que el monoteísmo. Y además él hace comparaciones también, hace comparaciones cuantitativas, en el sentido de que dice, por ejemplo, cuántos... No se puede calcular las cifras exactas, por supuesto, pero se entiende que es una generalidad indicar que, obviamente, la cantidad de cristianos ejecutados por los romanos es ínfima. Comparada con la cantidad de no seguidores masacrados por el cristianismo durante toda la Edad Media. Y eso es bastante obvio por la amplitud de tiempo que tiene la Edad Media y la poca amplitud de tiempo que tiene el Imperio Romano. Si abordamos desde la creación de la persecución del origen del cristianismo dentro del Imperio Romano, aquí encontraremos un tema que, tal vez, no a Jurari, no a Jarari, perdón, le quiso hacer un poco de vista superficial. Él indica que hay más cantidad de cristianos perseguidores y ejecutantes de los infieles o de los no creyentes. Y hay una mayor víctima de no creyentes por parte de los cristianos que de víctimas cristianas por parte de los romanos. Pero hay que considerar que los romanos persiguieron a los cristianos durante un tiempo de 100 años, 200 años, 300 años. Y que la Edad Media completa, el dominio de la Iglesia Católica, fue una persecución que duró siglos. Tanto con la persecución ligera como después con la persecución pesada que va a ser la Inquisición. Entonces tenemos eso, pero es una diferencia grande de tiempo en cuanto a la cantidad de víctimas, pero se entiende el punto al que va a Jarari, porque Jarari va al punto de que son más violentas, son más implacables las persecuciones de los monoteístas que los politeístas. Son más agresivas, son más inevitables las persecuciones de los monoteístas que de los politeístas. Y eso no quiere decir que el monoteísmo de la Iglesia Católica, por ejemplo, el cristianismo, sea diferente del politeísmo. Incluso Jarari indica que la Iglesia Católica es politeísta. Es solamente que tiene disfrazado el politeísmo. Tiene disfrazado el politeísmo dentro del monoteísmo que indican ser. Tiene a los santos, tiene a los beatos, tiene al papa, tiene a la trinidad. Entonces el politeísmo está disfrazado en el cristianismo. Y asimismo, el monoteísmo que sí existe es un monoteísmo más misionero. Pero el politeísmo está dentro de la Iglesia Católica por estas cosas de la unión de cultura, de la ficción de cultura, de la adaptación. Y es ahí donde él pone ejemplos de cómo surgió el monoteísmo. Y habla de Akinatón. Y aquí viene mi segunda crítica porque él aborda a Akinatón como alguien que unificó las religiones. La religión egipcia, la múltiples cantidad de dioses que tenían los pueblitos egipcios, lo unificó todo en un puro dios. Cuyo nombre era Akinatón. Y este dios... Perdón, perdón. El dios Atón. Entonces él, que creo que era Amenaphis IV, se cambió el nombre a Akinatón. Como dios, o sea, como seguidor de Atón. Y modificó. Entonces Hariri va haciéndole hincapié a este dios, a este faraón que unifica a la religión en torno a Atón. Y cuyo hijo es Tutankamón. Pero él va solamente abordando el tema de la unificación de la religión. No hizo referencia a la razón política que implicaba la unificación de la religión. La unificación de la religión egipcia, la unificación en un monoteísmo tiene una razón política detrás. Los sacerdotes egipcios tenían mucho poder. Cada pueblito, cada villa, incluso cada ciudad egipcia, tenía un dios patrón, por así decirlo. Un dios protector. Así como Atenas tenía Atenea. Los pueblitos egipcios tenían sus propios tótems que adoraban en su tiempo. Cuando todavía no había un imperio que los unificara. Entonces cuando se crea la religión egipcia, se hace con el objetivo de unificar a todos estos pueblitos. Y se crea una cosmovisión, una historia legendaria, religiosa, en la que habían varios dioses. Por eso, cada dios representa a un pequeño pueblo que fue agregado al panteón de dioses. Y cada pueblo conquistado, al menos le era otorgado la posibilidad de que su dios protector de la ciudad, fuese ingresado al grupo de existentes dioses egipcios. Y por eso es que tenemos miles de dioses egipcios. Porque hay miles de pueblecitos que tienen sus propios dioses. Y por lo tanto, para involucrarlos dentro de la cultura, se les agregó su dios a la religión. Bueno, cada uno de estos pueblitos, cada uno de estos religiosos, de estos dioses, tenía una serie de sacerdotes seguidores que se iban haciendo muy poderosos. Entonces, el faraón se enfrentaba contra la opinión de los sacerdotes de estos pequeños pueblitos. De los sacerdotes de estos pequeños dioses. Entonces, la única forma que alguien tendría como para evitarse, tener que lidiar con el poder político que tenían estos sacerdotes, porque si los sacerdotes buscaban el apoyo de su pueblo, de sus seguidores, de todo un pueblo que lo apoyaba por ellos ser representantes del dios protector del pueblito, entonces ese sacerdote tenía en ese pueblo más poder que el faraón. Podría iniciar una revolución contra el faraón. Podría desafiar al faraón y unirse con otros sacerdotes de otros pueblitos, con otros dioses patrones y armar una rebelión contra el faraón. Entonces, para evitarse ese poder político, esa amenaza política que tenía el poder de los sacerdotes, unifica a todas las figuras en todos los dioses en torno a un solo dios que él va a representar. De esa manera le quita el poder a todos los sacerdotes. Les disminuye el poder porque ahora hay un solo dios. Entonces ya no se cree en el dios de la cigüeña, en el dios del lagarto, en el dios chacal. No, ahora es un dios solamente y la protección es para todo el reino. Y además el que administra esa cultura es el faraón. Y eso le quitan poder a los sacerdotes. Entonces tenemos ese relato político, pero a Hariri no lo menciona. Hariri le preocupa o hace énfasis solamente en la unificación de la religión, en la creación del monoteísmo. Pero no hace mención de lo importante que significa esto políticamente. No, él hace solamente mención de lo religioso. Y ahí es donde está la otra crítica porque es muy simplificador Hariri y a veces tiende a ser muy simplicista con tal de lograr la explicación. Se entiende que este es un libro de historia universal, pero tiene 455 páginas. Son 20 tomos de 400 páginas cada una. Pero también es necesario mencionar que uno no puede caer en el simplicismo porque al final termina uno haciendo una caricatura. Bueno, continúa Hariri indicándonos el hecho de que la iglesia católica también fue una iglesia que involucró, que incorporó cosas que correspondían a otros dioses, a otras religiones. Y uno de estos, por ejemplo, el maniqueísmo que trajo. El maniqueísmo era una corriente filosófica y religiosa que tuvo presencia durante la antigüedad y durante la Edad Media. Y esta presencia fue fuerte, tan fuerte así que lograba incluso desafiar la hegemonía de la iglesia católica. Eran muchos los seguidores que tenía. Y el maniqueísmo también está presente en muchas religiones, dentro de las religiones. Entonces la iglesia católica también lo incorporó al maniqueísmo. Y una de las razones por las cuales incorporaría al maniqueísmo es porque entrega el sentido de la dualidad. La dualidad es cuando hay un punto positivo y un punto negativo que se oponen. Por ejemplo, el bien y el mal que se oponen. Y ahí surgen las simplificaciones para que sea más fácil la religión. Y surjan en vez de, no sé, los diez mandamientos, surja la idea de lo bueno y lo malo, del dios y del demonio, del cielo y del infierno, del alma y del cuerpo. Ese dualismo es el que va haciendo que la religión sea más simple, sea más entendible, sea más fácil de aplicar. Y por lo tanto es adaptada por la iglesia católica para que funcione. ¿Cómo se adapta esto? A través del efecto que se llama sincretismo. El sincretismo es cuando se mezclan dos culturas y generan una nueva, que es la mezcla entre las dos. No es una incorporación a veces, no es una... Tampoco es la mención, es que dentro de la forma compleja y nuclear del dogma, se incorporan estos pensamientos. Y es por eso que hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, pero son elementos que maneja la iglesia católica. Y aquí tenemos al dios versus demonio, cielo versus infierno, alma versus cuerpo. Luego de ese capítulo, vamos a llegar al capítulo en... Bueno, perdón. Y antes de llegar a ese capítulo, vemos que el Hariri también menciona que hay otras religiones modernas. Están las religiones antiguas, ancestrales, legendarias, que son la religión. Pero también están las religiones modernas. Por ejemplo, el nacionalismo, las ideologías. Y eso hace que el nacionalismo, las ideologías... Y si simplificamos, las ideologías sean un nuevo tipo de religión. Eso va desde las ideologías económicas, ideologías políticas, ideologías incluso deportivas. Y hace que se crean en cosas. Bueno, aquí está el punto en el que habría también otra discusión. Porque una religión tiende a ser un elemento que no se cuestiona. Sí, va cambiando. Sí, va habiendo un sincretismo. Sí, va habiendo una problemática de fondo que se mantiene rígida a través del dogma. Pero no es algo que cambie con tanta dinámica como una ideología. Una ideología puede cambiar muy rápidamente. Es decir, el catolicismo cambió a través de las reformas de Cluny, reformas de Lutero, reformas calvinistas, etc. Y fue creándose nuevas religiones. Pero la religión católica en sí fue una hegemonía de muchos años. Y una reformación que duró muchos años también. En cambio, las ideologías están en constante dinamismo. Sin embargo, si sacamos esa salvedad, Hariri tiene mucho de razón al considerar que las ideologías son las nuevas religiones. Por ejemplo, él indica que hay religiones. Y estas religiones tienen nombres. Las religiones modernas. Voy a subir la cámara. Y él indica así. Religiones humanistas. Religiones que vineran la humanidad. Está el humanismo liberal. El humanismo socialista. Y el humanismo evolutivo. El homo sapiens posee una naturaleza única y sagrada. Que es fundamentalmente diferente de la naturaleza de todos los demás seres y fenómenos. Y el bien supremo es el bien de la humanidad. Pero para el liberalismo, la humanidad es individualista y reside en cada individuo de homo sapiens. Mientras que para el socialista, la humanidad es colectiva y reside en la especie homo sapiens como un todo. Y en el humanismo evolutivo, la humanidad es una especie mutable. Los humanos podrían degenerar en subhumanos o ilusionar a superhumanos. Volvemos al liberalismo. El mandamiento supremo es proteger el núcleo interno y la libertad de cada homo sapiens individual. En el socialismo, el mandamiento supremo es proteger la igualdad de la especie homo sapiens. Y en el humanismo evolutivo, el mandamiento supremo es proteger a la humanidad para que no degenere en subhumanos y promover su evolución a superhumanos. Entonces es aquí donde Hariri hace el esfuerzo por clasificar las religiones modernas, las religiones actuales, las religiones humanistas. Y hace la caracterización tanto del núcleo, del dogma y luego hace un mandamiento. Si está siendo simplicista, si está siendo caricaturista, puede serlo. Reduccionista también puede serlo. Pero de que hay una mención en esto que es algo novedoso, es algo novedoso. El siguiente capítulo es El secreto del éxito. Y nos explica de cómo el avance científico, la búsqueda de saber qué va a ocurrir en el futuro, de cómo se pervive en el tiempo y cómo se sabe si el futuro es prometedor o no y además si es predecible. Pero, no sé, lo encontré en un capítulo que me desmotivó la lectura. No me sentí tan motivado a leer ese capítulo, así que no le presté tanta atención. Luego de eso, vamos a la parte número 4, la revolución científica. Y aquí avanzamos en el tiempo. Estamos saliendo de la modernidad. Ya estamos llegando a la época contemporánea. El capítulo que continúa es el capítulo 14, El descubrimiento de la ignorancia. Y este capítulo es un buen capítulo porque nos aborda el sentido de que la iglesia católica durante la Edad Media fue una iglesia que decía tener la verdad, que contenía la verdad absoluta, que era dueña de la verdad, que era dueña de todo el conocimiento. A partir de esa base es ser intransigente, no te da espacio para cambiar, no te da espacio para modificarte, para aprender. Y por lo tanto es una cortina cerrada que no permite ver otras cosas que las que se dicen por parte de la iglesia o por parte de la ideología dominante. Y es ahí donde surge el cambio que va a ocurrir con la ilustración. Y con la revolución científica, que va a ser estar de acuerdo en que la verdad absoluta no existe. Y de hecho lo que conocemos, en realidad quizás no lo conocemos en su integridad. Y de hecho es solamente una versión lo que conocemos. Puede cambiar estas versiones de acuerdo a las personas o de acuerdo a la forma en que es investigado o de acuerdo a la forma en que es captada la realidad. De hecho la realidad ni siquiera tampoco existiría. Esa capacidad de cuestionarse lo que uno sabe, esa capacidad de cuestionarse el orgullo que uno tiene de saber, se llama el descubrimiento de la ignorancia. El descubrimiento de la ignorancia es cuando tú estás consciente de que tú no eres conocedor de la realidad o de que no conoces las verdades absolutas, de que no conoces las respuestas a las preguntas. Puede que tengas alguna certeza de algo, puede que tengas alguna intuición de algo, algún indicio. Pero descubrir la verdad es muy difícil y por lo tanto requiere un esfuerzo muy gigantesco reconocer que tú no lo sabes. Y ese es este capítulo, el capítulo que aborda el descubrimiento de la ignorancia. La idea de esto es indicar que aparece una disposición a admitir ignorancia, dejando afuera la verdad absoluta, que cosa que en la Edad Media no podría ocurrir. En ningún momento la iglesia podría decir, no, realmente no sé, no, pues la iglesia indica que sabe todo. Entonces, este cambio, este giro va a hacer que él cambie la forma de percibir la realidad y por lo tanto cambie la forma de investigarla. Y así, de esta manera, se generen descubrimientos. Ahora, ¿cómo lo considero yo? También este capítulo es muy entretenido. Pero también lo encuentro un poco hermeneuta, como que hace la, como que va forzando un poco las interpretaciones. Por ejemplo, que indique que, no sé, la ignorancia, la necesidad de conocimiento, esté dentro del marco de la modernidad y excluye completamente a todas las épocas. Excluye a las épocas medieval, como si en la Edad Medieval no hubiese habido curiosidad, como si en la Edad Medieval no hubiese habido cuestionamiento. Bueno, a medida que va avanzando el capítulo se va sintiendo un poco más simplicista, más caricatóresco. Pero llega un momento en el que él hace ingreso de un elemento en la ciencia. Él dice que las ciencias no van por sí solas, no van avanzando por sí solas, sino que hay un motor que las empuja. Este motor, bien podría ser la curiosidad, pero hay un motor que las lleva a cumplir eso. Y ese motor es o las ideologías o la religión. Indica que la ideología, por ejemplo, en este caso el imperialismo, logra hacer que la cultura, que la ciencia avance. Logra hacer que la búsqueda de la verdad, del conocimiento avance. Y esa búsqueda del conocimiento se ve reflejado en esta época con las exploraciones geográficas. A las cuales la ideología imperialista enviaba barcos para llegar a ciertos lugares. Pero también la ciencia acompañaba a esta ideología para facilitarse el camino en el descubrimiento del conocimiento. Entonces, en cada barco que iba a ejecutar una orden imperial, iban científicos para acompañar a esta orden imperial y así investigar y conocer y descubrir. Eso no quiere decir que la orden imperial solamente haya tenido motivos imperiales para llegar a ese lugar. Es legítimo que algún capitán navegante quisiera conocer más allá de los límites y aventurarse. Y todo eso requiera un apoyo de parte del gobierno. Ahí también se produce un hecho de que el almirante está dispuesto a aceptar que no tiene conocimiento. Aceptar la ignorancia de que lo que está más allá es desconocido y quiere explorarlo. Y esa misma motivación es la que lleva también a los científicos de querer explorar, de querer conocer. Entonces, aquí se produce una unión entre la ideología y la ciencia. En este caso, la ideología del imperialismo, de conocer el globo, conquistarlo. Pero a su vez, también unido a la ciencia de querer conocer el globo y conocerlo. Y bueno, conocerlo, redundantemente conocerlo. De hecho, esa frase se reduciría a la siguiente algo así como La investigación científica solo puede florecer en alianza con alguna religión o ideología. La ideología justifica los costes de la investigación. A cambio, la ideología influye sobre las prioridades científicas y determina qué hacer con los descubrimientos. Eso es lo que va a abordar también en el capítulo número 15. El matrimonio de ciencia e imperio. Entonces, tenemos aquí esta unión de lo que es la ciencia con el imperio. Y es, él daba ejemplos, por ejemplo, de Napoleón, que no solamente conquistando o buscando o haciendo expediciones a Egipcio, va a Egipto, va con las tropas, sino que también va con un grupo de científicos. El Beagle, que va con Darwin. Entonces, él va indicando que aquí se produce una unión, un trabajo en conjunto entre el imperio y la ciencia. El imperismo y la ciencia. Y esta unión va a ser la que va a otorgarle a Europa la hegemonía mundial. La hegemonía mundial es causada por esta unión entre el capitalismo y la ciencia. Y lo cierto es que sí, hubo mentes inteligentes en todo el planeta, eso es cierto. Hubo mentes sabias, sí. Pero lo que diferencia es que, por ejemplo, el avance científico logrado en Europa no se compara con el logrado en otros lados. Isaac Newton, la física newtoniana, no se compara a otro tipo de matemáticas desarrolladas en otros lugares. La teoría de la evolución de Darwin no se compara a otras teorías biológicas desarrolladas en otros lugares. Es decir, son productos del imperialismo, del descubrimiento, del esfuerzo imperial que fue aprovechado por la ciencia. Y eso es otro ejemplo que da, por ejemplo, el tránsito de Venus, los eclipses. Entonces, esto, como se decía en el capítulo anterior, va acompañado también por la intención de los navegantes de explorar. La intención de la ideología de explorar nuevos lugares. Y el primero de estas intenciones de explorar es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es el punto en el que hay una admisión de la ignorancia. Y que esta admisión de la ignorancia lleva a Cristóbal Colón a descubrir el nuevo mundo. Porque él buscaba descubrir, encontrarse con las tierras de Sipango. Pero ahí está el punto que yo le criticaría a Hariri. Porque el descubrimiento de América, si bien es un descubrimiento, entre comillas. Porque es un descubrimiento para la historiografía europea. Pero es un descubrimiento que hace que uno piense que tal vez Cristóbal Colón iba consciente de que iba hacia la nada. En realidad, él no estaba consciente de que iba hacia la nada. Él estaba consciente de que él iba a llegar a un lugar, que es Sipango. La diferencia en kilómetros, millas, etc. Es la que, en base a los mapas que él utilizaba y los dichos de Ptolomeo. Fue lo que jugó en contra de él. Pero él iba convencido de que iba a un lugar. No iba a explorar. Ahora, ¿qué es lo que dice Hariri? No hace hincapié a la intención de Colón. Lo que hace hincapié es que el descubrimiento de América fue el primer golpe que se le da a la idea de que todo era sabido por la Biblia. A la idea de que la Iglesia Católica tenía todo el conocimiento. Porque nada se explica para la Iglesia Católica que en la Biblia se hable de tres descendientes de Noé. Sem, Cain y Yousaf. Yousaf, no sé cómo era el nombre. Y esos tres se reparten en el mundo. Entonces el mundo se reparte entre Cam, que se va a África. Sem, que se va a Asia. Y Yousaf, que se va a Europa. Pero el tema es, ¿qué pasó con América? ¿Por qué existe un cuarto continente gigante que es América? ¿De dónde surgió esto? ¿Quién se supone que Cam, Sem, Yousaf iban a reconocer todo el mundo porque hay gente en América? Entonces eso implica que la Iglesia no estaba en lo correcto. La Biblia no está en lo correcto. Y ahí es donde empieza este golpe a la verdad absoluta. Que es lo que indica la Iglesia como una verdad absoluta. Mientras que el descubrimiento de América abre la posibilidad de que en realidad quizás no sabemos todo. Y quizás no tenemos todo el conocimiento. Y ahí es donde empieza a surgir la admisión de la ignorancia. Luego de ese capítulo 15, continúa con el capítulo El Credo Capitalista. Aquí es como tratar al capitalismo como una religión. En El Credo Capitalista, este es un capítulo interesante. Porque es un capítulo en el que él aborda el capitalismo. Y lo aborda desde la manera historiográfica. Es decir, va abordando ciertos hechos históricos de la historia de la economía. Pero lo principal es que él atribuye la idea de que dentro del capitalismo hay un elemento que es el egoísmo. El egoísmo es cuando yo quiero algo para mí. Y lo quiero yo. No es algo que sea como para toda la comunidad. Es para mí. Entonces él dice que el pensamiento capitalista da a entender que el egoísmo es bueno. No, porque si alguien quiere ser, no sé, millonario, lo tiene que lograr a través de alguna fórmula que le permita obtener dinero. Y una fórmula puede ser la fortuna, puede ser un ticket de, no sé, la lotería. Descubrir oro en alguna parte, conseguir oro accidentalmente. Pero otra forma es también crear una industria. Y la industria implica generar empleo. Dar empleo. Y producir elementos. Producir y generar productos. Por lo tanto, el egoísmo de una persona puede incluso ser bueno. Porque genera empleo. Y genera productos. Si esa persona no fuera egoísta, no generaría empleo. No buscaría crear una empresa y por lo tanto no generaría empleo. Entonces lo que conviene, o lo bueno, es que esa persona sea egoísta. Porque esa persona que es egoísta va a generar una industria que va a generar empleo y que va a generar productos. Ahí está el punto principal de lo que él indica. Y que formula como parte del credo capitalista. Luego de eso se va haciendo una referencia a los ciclos. A los ciclos de la confianza. De que lo que importa siempre es la confianza. Porque la confianza le entrega a uno la certeza de que va a haber un futuro mejor. Y por lo tanto, le va a dar la posibilidad a uno de querer invertir. Si uno no tiene confianza, entonces no va a querer invertir. Y por lo tanto, no va a haber mercado. Y no va a haber crecimiento. Y no va a haber empleo. No van a haber empresas. Entonces, ahí es donde Hariri entrega esto. Y luego de eso, él va haciendo una revisión histórica de lo que va ocurriendo en la economía. Que es muy similar a lo que trae Neil Ferguson en un libro que se llama El triunfo del dinero. Que está reseñado en este canal. Ahí voy a dejar después el link. Y él aborda desde Colón. Luego pasa por Holanda. Y la diferencia entre el invertir en Holanda. Y prestarle dinero al rey de España. Las compañías holandesas. La compañía del Mississippi. Y su gran caída. Como una primera gran burbuja. Luego de eso, el capitalismo. El imperialismo victoriano. Adam Smith. Y de que la economía crece gracias a la esperanza o la confianza en el futuro. Y eso lo va abordando a lo largo de todo el capítulo. Entonces, es una especie de resumen de la historia económica. Él hace una especie de resumen de la economía. Y él aborda temas al final, llegando casi al último momento, del crédito, las sociedades comerciales. Y cambiar la moral del comerciante. Porque lo importante es que el comerciante sea bueno. Si el comerciante solamente va a acumular dinero. Entonces no le está haciendo un bien a la sociedad. Entonces el capitalismo no es correcto. Cuando hay una acumulación de dinero. El capitalismo funciona de manera egoísta. Y cuando el capitalismo implica que haya un egoísmo. Se busca que ese egoísmo sea bueno para la comunidad. Porque si el capitalismo se basa en personas egoístas. Que quieren emprender y quieren hacer una empresa. Y quieren ganar dinero con eso. Van a desarrollar empleos. Pero, si el capitalismo tiene una moral en la que el capitalista solamente quiere acumular dinero. Entonces deja de ser capitalismo. Eso es lo que implica el capitalismo como una nueva forma de verse diferente al mercantilismo clásico. O a la simple acumulación de moneda. Luego, el capítulo 17 se titula Las ruedas de la industria. En este capítulo, Hariri aborda la temática del desarrollo industrial. De los transportes. Y de la manera en cómo se han generado ciertos sistemas de producción. La producción en serie. La producción a través de sistemáticas. Y no solamente la producción por mano artesanal. Sino como una producción industrial. Eso nos lleva a un capítulo en el que se habla sobre el cambio que vivieron la gente de ese entonces. Sobre las velocidades de transporte. Sobre la reducción del tiempo. De cómo se fue achicando la energía. Achicando el planeta. En el sentido de que fueron creciendo las redes de transporte. Y aumentando las velocidades de transporte. Y también cómo fueron aplicándose las ciencias en torno a este crecimiento. Y una parte de este capítulo es súper interesante. Porque aborda de cómo ha ido el crecimiento de la sociedad. De la mano de la incorporación de industrias. Que hacen una producción en serie. Pero que termina haciendo que los animales. Por ejemplo, la producción de carne. Terminen siendo un recurso. Más allá de un ser vivo. Y es súper fuerte como lo aborda él. Porque lo aborda de una manera realista. De cómo nosotros nos alimentamos de esta situación. De estos pollitos que son separados de sus madres. Y que son obligados a estar en un espacio muy reducido. A ser intercambiados. A ser enviados a diferentes lugares. Para ser procesados. Convertidos en carne. Desechados en la basura. Donde mueren de asfixia. Entonces, toda esta cultura. Toda esta sistemática de producción. Es la que actualmente predomina. Y es la que nos entrega a nosotros la comida. Y cómo nosotros. En este proceso de creación de la industria. Nos interesa poco saber el destino. O las sensaciones o las emociones de los animales. Así que él también se centra en las investigaciones. Que se han realizado en torno a las emociones de los animales. Y cómo los animales. Más allá de obtener. Una situación cómoda. De vivencia. Por ejemplo, en una granja. Se encuentran con que hay elementos que no son aplicables en esta granja. Y por ejemplo, es el contacto madre-hijo. Acá él hace mención de un experimento en el que se ponía un monito. Y se ponía este monito frente a dos situaciones. La primera era esta máquina que le entregaba leche. Automáticamente. Pero aquí pueden ver que es una maquinaria así simple. Y acá el otro es una máquina pero que está recubierta de piel. No le entrega leche. Pero sí tiene una piel con un aroma que le es familiar al monito. Y además tiene una carita. Entonces el experimento consistía en saber si los monitos. Estaban más interesados en obtener sus beneficios biológicos. Por sobre lo afectivo. Porque un monito, este monito representa a una vaca que está en una granja. Donde le van a sacar leche. Donde la van a procesar. La van a convertir en carne. Entonces. Si el monito está bien alimentado. Y prefiere esto. Por sobre lo afectivo. Entonces no habría problema en mantener granjas. Pero el problema es que el monito. El monito consumía la leche. Pero no se separaba de la figurita que representaba a esa figura maternal o paternal. Es decir. Este monito hacía el esfuerzo. Como pueden ver ahí. De no soltar el apego afectivo. Conseguir el beneficio biológico. Y después se devolvían a mantenerse cerca de este elemento afectivo. Eso indica fuertemente que los animales tienen un apego afectivo. Aunque de ese apego afectivo incluso elimine la capacidad de alimentarse. Y ahí está el punto. ¿Qué pasa con el pollito que es separado de su madre? ¿Qué pasa con el ternero que es separado de su madre? ¿Qué pasa con la gallina? ¿Qué pasa con la infinidad de animales que ocupamos nosotros para alimentarse? Entonces. Él marca. Él indica esta investigación. Y indica que nosotros estamos haciendo sufrir a millones de animales. A millones de seres vivos. Le estamos quitando su relación con su madre. Que aquí vemos afectada con el monito de telita. Y los hemos afectado a ellos. Simplemente porque queremos seguir con nuestro estilo de vida. Luego de eso continúa con los cambios que han habido sobre la ética de producción y el cambio que busca actualmente la economía de tratar de volverse menos destructiva con los animales porque es una destrucción y de cómo nosotros seríamos capaces de tener una empatía por ellos. Luego sigue el capítulo 18. El capítulo 18 se llama Una revolución permanente. Este capítulo aborda los cambios que han habido socialmente porque él indicaba que al principio desde este vídeo indicamos que la cultura se va transformando, va enfrentando sus contradicciones y aquí va evidenciando los cambios culturales que han habido. Estos cambios culturales que han habido, por ejemplo, uno de ellos es la caída de la familia. Que la familia ya se empieza a desarmar, que la familia antiguamente estaba compuesta de gente y que se veía casi todo el día en sus trabajos agrícolas, en su campo, etc. Pero actualmente los sistemas de trabajo han separado a la familia y la han individualizado a los miembros de la familia. Cada vez son más individualizados los miembros de la familia. Los hijos se van de las casas, si es que se pueden ir de las casas. Y las mujeres logran tener una independencia, los hombres también logran una independencia, las familias se desarman. Ya no existe una familia rígida, sino que las familias se pueden transformar. Y además, antiguamente, los problemas que eran de la familia se resolvían dentro de la familia. Incluso los problemas de la comunidad se resolvían dentro de la comunidad. No sé, un linchamiento, una ejecución, una aplicación de justicia se realizaba dentro de la misma localidad, dentro de la misma comunidad. Pero actualmente es el Estado el que realiza esas funciones y el Estado se vuelve entonces omnipresente. Ya no se puede realizar una ejecución pública por parte de la comunidad a un violador. No, es el Estado el que está omnipresente a través de la ley, a través de las instituciones y logra tener mayor presencia, incluso, en una persona que la misma familia. Por el hecho de que la gente se está individualizando. Además de eso, el Estado está promoviendo la creación de transformaciones culturales como son las nacionalidades, el nacionalismo. El nacionalismo es una creación de una entidad, una ficción que te une con otras personas de manera artificial. No son parte de tu familia. Eso se indicó mucho en el capítulo, en los primeros capítulos de la otra reseña, de la primera parte del libro. De la primera o segunda parte del libro. La creación de nacionalidades con el fin de estar dentro de la cultura. Y lo otro es que aborda el tema de la paz. De que estamos viviendo un mundo de paz, en un tiempo de paz, al menos en el mundo occidental. Porque comparado con la cantidad de víctimas en las guerras, hay más muertes por crímenes en las urbes. Y no hay más muertes por guerras. Antiguamente había más muertes por guerras. La cantidad de muertes era inmensa porque había una gran cantidad de guerras. Pero hoy en día la cantidad de guerras en el mundo ha disminuido. Y la cantidad de muertos que hay por la guerra también son menores. Entonces al final en el mundo occidental muere más gente por crímenes que por las guerras. Muere más gente por la obesidad que por las guerras. Y eso se traduce como una experiencia en la que ya está creciendo la idea de la paz. La disminución de las guerras. El capítulo que sigue se llama Y vivieron felices por siempre jamás. En este capítulo de Y vivieron felices por siempre jamás. Él aborda el tema de la felicidad. La felicidad como un elemento, como una ficción creada. Y que a lo largo del tiempo ha ido teniendo contradicciones. Pero que ha ido cambiando la semántica de la felicidad. Lo primero que nos va a es amartillarnos. Indicando que nuestra felicidad se está construyendo actualmente. Con el sufrimiento de miles de personas en los países donde son oprimidos. Para construir nuestros productos que nos hacen felices. Como los celulares, como los computadores, como los televisores. Todo eso generalmente se está haciendo en países en los cuales a la gente las explotan. Como en China. O en Bangladesh. A nosotros nos hacen felices esos elementos. Pero no sabemos, o si lo sabemos. Que son producto de la explotación humana. Sin embargo nosotros somos felices así que poco caso lo hacemos. También vuelve a hacer referencia a la cantidad de animales que mueren. Para hacernos felices a través del alimento. A través de entregarnos a nosotros el dinero. De ahorrarnos nosotros el dinero. Por la cantidad de alimentos que hay y que reducen el precio. Pero a su vez eso es en base a granjas gigantescas. Donde los animales son encerrados en espacios muy reducidos. Y que nos entregan a nosotros la posibilidad de pagar menos. Lo cual nos hace felices. Y además de alimentarnos de ellos. Lo cual nos hace más felices todavía. Y todo eso tiene una consecuencia. No solamente para los animales. Sino también para el medio ambiente. Para el clima. O sea, la felicidad nuestra de nuestro mundo occidental. Se está basando en la primera masacre de millones de animales. En el sufrimiento de millones de personas explotadas. Y además en el cambio climático que van a provocar. Y que va a arruinar las generaciones posteriores. Entonces esta felicidad que nosotros tenemos. Es producto de todos esos efectos que estamos provocando. Y de esos elementos que nosotros estamos promoviendo. Entonces lo que él plantea es que haya una diferencia en la forma de ver la felicidad. Y por eso se pone a examinar los conceptos de felicidad en las religiones. Y es ahí donde llega a la religión budista. En la cual hace un enfrentamiento de lo que se interpreta en la religión. Las interpretaciones que se hacen de la religión budista con respecto a la religión budista en sí misma. Porque lo que se hace en interpretación popularmente al budismo. Es que la felicidad nace adentro por ejemplo. La felicidad viene adentro del espíritu. Cuando en realidad lo que el budismo indica es que la felicidad no se debe buscar. Porque cuando tú buscas algo es porque lo deseas. Y si lo deseas hay sufrimiento. Entonces es contradictorio. La felicidad no es un sentimiento que surge de alguna parte. No es un sentimiento que se busque en alguna parte, en algún lugar. Es simplemente algo que se disfruta. Y ese disfrute que se hace de la felicidad. Del momento de felicidad. Es lo que va diferenciando al budismo de las interpretaciones populares. Que se hacen del budismo. Luego de eso aborda la temática del conocimiento como otorgador de la felicidad. De la ciencia como otorgador de la felicidad. Y dice sería o no felicidad el hecho de que se nos entregara a nosotros una píldora que no será feliz. Bueno, finaliza después reforzando un poco el concepto de felicidad dentro del budismo. Y el último capítulo es el capítulo número 20. El final del Homo Sapiens. En este último capítulo se da el pie. Él como que da el pie en el que se le empieza a ocurrir el siguiente libro que se llama. Este se llama de enemas de los dioses. El siguiente libro de Hariri se llama Homo Deus. Aquí está el pie de lo que va a seguir en el siguiente libro. Y él aborda la transformación de la humanidad a través de los experimentos. A través de la investigación científica. De cómo los avances genéticos van creando una nueva versión de sí mismo del humano. Del Homo Sapiens. De cómo la clonación de la bioquímica y la biotecnología están cambiando al ser humano. Y después en el futuro al aplicarse van a cambiar la idea de Homo Sapiens. Entonces cuando ocurra esto va a dejar de existir el Homo Sapiens. Y va a surgir otro tipo de ser humano. Es por eso que él aborda qué pasaría si por ejemplo se empezara a crear una modificación genética del humano. Y hay una mejora. Serían o no humanos. Serían Homo Sapiens o no. Y en un momento en que nosotros nos mezclemos con la tecnología de los computadores. Si vamos a cambiar o no como un Sapiens. Si nos vamos a mezclar con las máquinas. O las máquinas se van a mezclar con nosotros. Si van a lograr ellas un punto de conciencia. En el que obtengan una vida gracias a nosotros. Si nos van a considerar dioses o no. Si nos van a considerar enemigos. Si nos van a considerar amenazas. Si nos van a considerar seres que necesitan ser cuidados. Entonces eso es lo que va abordando en este capítulo. Y que va abordando temas como la singularidad por ejemplo. De forma somera muy liviana. Pero que son muy interesantes. Porque marcan ya el cambio de las concepciones tradicionales de vida. De las concepciones tradicionales de identidad. Y de las concepciones tradicionales de figura humana. Primero de vida. Porque uno si es un ser biomecánico. O si es un ser digital. De identidad. Porque si uno se mezcla con la red digital. Deja de ser uno. O cuando uno se clona. El elemento clonado tiene una nueva identidad. O sigue siendo la identidad que la precede. Y por otro lado. El fin de la figura humana. Porque se acaba la humanidad como un sapiens. Y empieza un ser digital. El cual es capaz de cambiarse a sí mismo. Es capaz de cambiarse hacia otros. Es capaz de manipular la evolución. Y eso es yo creo que el motivo principal. Por el cual este hombre que es capaz de hacer todo esto. Este homo que es capaz de hacer todo esto. Es el homo deus. El homo dios. Capaz de modificar las leyes de la naturaleza. De su propia existencia. De su propia identidad. De su propia naturaleza. Y por eso es el homo deus. Y yo creo que es por eso que se llama así el siguiente libro. Que habría que leer. Así es como avanza en estos puntos. Y termina con el epílogo. El animal que se convirtió en un dios. En consecuencia causamos estragos en nuestros socios animales. Y el ecosistema que nos rodea. Y el ecosistema que nos rodea. Buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión. Pero sin encontrar nunca satisfacción. Eso es lo que hablaba con respecto a la felicidad. Hay algo más peligroso que unos dioses sientan insatisfechos e irresponsables. Que no saben lo que quieren. Es lo que plantea para el futuro cuando el humano se transforme en un dios. Bueno. Ya yendo hacia los últimos momentos de luz solar. Voy a dejar acá esta reseña. Acá termina este libro. ¿Cuáles serían mis conclusiones? Mis conclusiones. Es un libro muy interesante. Muy bueno. Para quienes quieran darle un vistazo a la historia humana. De forma rápida. Leyéndolo en el transporte público. De forma... En un... En unos días de vacaciones, etc. Es un libro que... Que solamente requiere algunas horas de lectura. Y es un libro que... Que es muy bueno para los que no conocen la historia. O que tienen una visión muy rápida. O sea, muy superficial de la historia. Es refrescante porque... Entrega conceptos. Nuevas visiones. Nuevas perspectivas. Abre... Sobre todo en la época de la prehistoria. Abre muy buena idea. Pero... Al momento también se vuelve algo simplicista. Se vuelve como... Como que quisiera... Forzar un poco las interpretaciones. Para que vayan hacia el lado que quiere concluir. Hermeneuta. Y... O sea, se entiende el objetivo del autor. Quiere... Quiere dar una nueva visión. Pero a veces sus argumentos están demasiado forzados para... Esas nuevas visiones que quiere dar. Entonces... Si el objetivo de esto es causar polémica. Lo hizo. Si el objetivo de esto es causar pensamiento. Lo hizo. Si el objetivo de esto es causarle a uno que elegire la máquina cerebral. Lo hizo. Pero... La manera en que cuando uno lo analiza. Ve los argumentos. En ciertos puntos. En ciertos capítulos en específico. Se vuelven como algo muy demasiado forzado. Muy simplicista. Muy caricaturista. Muy... A veces da la impresión como que lo escribió un periodista. Tampoco es un ensayo el estilo de Hotspah. No es el siglo XX. No es la era del capital. Pero en las pocas páginas que tiene. Las 400 y tantas páginas que tiene. Abordan de manera muy sólida la historia. Esto me da la impresión de que está originado en sus clases de historia que hacía la universidad. Y que año tras año hacía clase y logró sacar unas muy buenas conclusiones. También a través del diálogo, de la lectura. Ahora, el único problema es que los títulos, los subtítulos que tiene son muy de periodista. No sé cómo decirlo, sin que suene en desmedro de los periodistas. Pero los títulos de periodista son... A ver, voy a tratar de buscar un ejemplo para que no se malentienda. Ya, aquí va un ejemplo. Por ejemplo, título de historiador sería... Sería, no sé, el desplome de la familia... De la familia y de la comunidad. Es un título de historiador. Algo que me indique a mí de qué va a tratar esto. Es un título de historiador. Me deja claro a mí, ah, va a tratar específicamente de esto. Pero a veces se dirá... O Comunidad Imaginada, también es un título que me va a explicar algo de eso. Pero a veces se dirá Perpetuum Móvile. ¿Qué es eso? Es lo que decía Copérnico. Pero, ¿qué quiere decir con todo eso? A mí no me queda claro. Voy a tener que leer todo esto. Como un periodista, te trata de hacer con el título un enganche para llevarte a leer esto. A mí no me sirve, porque yo como historiador quiero saber qué dice este párrafo en específico. Puede que aquí me hable de México. Me hable de la crisis de identidad de Marcelo Saras. No sé, de los problemas que hay con Marcelo Río. No me dice nada de eso. Eso es un título periodista. Pasa en nuestra época. Un título histórico. Retirada imperial. Pasa atómica. Entonces eso. Notaba que a medida que avanzaba el libro, iba poniendo más y más títulos de periodistas. Entonces, sentía eso. Que a medida que avanzaba el tiempo, el libro era como más y más superficial. Hasta que llegaron los capítulos de la felicidad, que estuvo súper bueno. Y del capítulo en el que se hace la crítica de que nuestro mundo actual, nuestro bienestar actual, se base en el sufrimiento de los animales, del sufrimiento de las personas y del cambio climático. Es un libro de historia, es darle mucho, pero es un libro que sirve para estudiar historia. O sea, esto es mucho mejor que Varadit, por ejemplo. Es como lo que hablaba Stephen Hawking, que sus libros no eran de ciencias, eran de divulgación científica. Esto es un libro de divulgación histórica. Ahora, lo bueno de esto es que tiene un estilo muy juvenil. Es un estilo que es muy para jóvenes. Ya sea con sus títulos periodísticos, es muy para jóvenes y por lo tanto por eso tuvo mucho éxito también. Y fue muy comprado. Fue muy bien recibido por jóvenes. Para los que estamos en la introducción de la historia, no es por ser soberbio, pero es un poquito más de lo mismo, pero masticado dos veces. Es otra vuelta de tuerca, pero muy interesante. Así que sí, es un buen libro. Es bastante recomendable, sobre todo para gente que no le interesa la historia, que se pueda introducir a través de este libro. Es un libro que debe estar en las librerías de cada uno y es un libro que me invita a mí a leer el siguiente libro. Solamente en la sección tres cuartos del libro ya me empecé a aburrir de su estilo. Pero en el último cuarto estuvo muy bueno su repunte. Así que lo dejo acá, espero que estén muy bien. Pronto subiré el de Hossbound, que lo voy a hacer hoy día mismo, pero lo voy a subir después al canal de YouTube. Este. Y me va a faltar Gabriel Salazar para terminarlo, porque en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses no tenía mucho tiempo para leer. Así que, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!